¡Buenas vidas! ¿Premio? Ah, seguro, sí. Todo está ahí. Pues abrilo, ¿querés? Me encantaría ver cómo se ven 100 mil dólares. ¡Sí, sí! ¡Ábralo! ¡Ábralo, por favor! ¡Claro, lo voy a abrir! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dijo 100 mil dólares. ¿Cien...? ¡Ah! ¡Voy a despedirla! ¡Tiene que controlarse y, por favor, límpiese esa nariz! ¡No, no, no! ¡Aquí no! ¡Límpiese fuera! ¡Gracias! ¿Buster, qué esperabas? Tiene como 200 años.